La Iglesia de Jesucristo 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 Todos alegres cantando, todos alegres danzando, todos alegres danzando, esta es la que vuelva a mi Cristo, todos alegres cantando, esta es la que vuelva a mi Cristo. Todos alegres cantando, todos alegres danzando, todos alegres danzando, esta es la que vuelva a mi Cristo. Aleluya, alabaya al Señor, en esta mañana tu gozo y alegría, vamos con gozo, gloria a Dios, vamos alabando al Señor Todopoderoso, con el grupo número uno, en la iglesia Cordero de Dios, y sigamos adelante, Dios te lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.